Tenemos un gran director deportivo y un gran entrenador y confiamos en que esos fichajes no tarden en llegar, se está trabajando en ello, hay muchas vías abiertas y esperemos que pronto pueda utilizar algún... No tiene por qué ir unido, aunque si nos hubiera gustado, que haya llegado un jugador para que la capa de ganas en cualquier momento pueda llegar y revivir la renovación.